Morelos te necesita. Dona víveres en apoyo a las familias por el reciente sismo, leche en polvo, ropa y zapatos en buen estado, alimentos enlatados, agua embotellada, papel sanitario, pañales, medicamentos, analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, antibióticos y antigripales, casas de campaña, hamacas, arroz y biberones, centro de acopio, DIF Morelos, calle de las quintas número 15, Colonia Cantarranas, Cuernavaca, es momento de ayudar, gobierno del estado de Morelos. Hoy más que nunca, México y Morelos Unidos.